Bueno mis amigos vamos a seguir con más música y para cambiar también vamos a enviarse ahí por ahí, bonito bolero y esto que dice sentencia y amor, no sé Te acordarás de mí, toda la vida Te acordarás de mí, mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Entregue la ilusión En mi agonía Te llevas dos también Te llevas tres también Toda mi vida No pensaste Un momento Vida mía Vida mía Te llevas tres también Toda mi vida Oh, plodido